¡Escuchá! ¡Oh, turno! Los que nunca se van a casar con las palmas Arriba, arriba, catamarca, dale Y esto es un que pa' bailar y pa' Lleva para el baile con su minifalda Mostra con la burla y le gusta que la miren Y que le miren toda esa cola Si la ves en el baile como mueve Se deja calor y besa provoca Y le gusta que la miren Y que le miren toda esa cola ¿Dónde están los que estudian y trabajan Toda la semana, la mano viene arriba Los que se rompen el culo para juntar la monedita Para venir a bailar el piste con los amigos Cantan conmigo, eh Esta noche quiero verte Porque toda la semana laburé Pero como subió el verde No me alcanzó ni para el Uber ni pa' el tren Esta noche quiero verte Porque toda la semana laburé Pero como subió el verde No me alcanzó ni para el bote ni pa' el tren Me duele en el alma, me duele el destino Sigo siendo pobre, por eso camino ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué vida divierta! ¡Qué mierda el destino! ¡Las manos arriba! ¡Si sos argentino! ¡Vamos ahí! Y dame tu mano Toma la mía Que me muero de amor Por tenerte mi vida Dame la mano Y te prometo Que sin una moneda La pasamos lleno Dame tu mano Toma la mía Que me muero de amor Por tenerte mi vida Dame la mano Y te prometo Que sin una moneda La pasamos lleno Si sos de Catamarca Si sos de Catamarca Con las palmas Con las palmas Y te prometo Y te prometo Que sin una moneda La pasamos lleno